Se ha convertido en la auténtica protagonista de la última semana y solo existen dos opciones, o la amas o la odias, y si algo ha quedado claro es que entre sus compañeros la gallega no despierta una gran simpatía. Muchos se han pronunciado en las redes sociales tras el último programa en contra de Masterchef después de ver una actitud tan tóxica por parte de compañeros e incluso jueces, y es que para algunos el caso de Ofelia roza lo inaceptable. Su intensidad en las cocinas eso sí no parece que se vaya a terminar, y es que al contrario de lo que muchos se imaginan, va a haber Ofelia para rato. Una nueva filtración destapa cuál va a ser entre otros el futuro en el programa de la de Santiago de Compostela, y sí, la aspirante de Masterchef 9 va a ser una de las que lleguen bastante lejos, con un poquito de ayuda por parte de los jueces con bastante actitud, y para sorpresa de muchos, Jesús destapaba que la controvertida Ofelia y que tan mal rollo despierta entre sus compañeros, casi de manera unánime, va a ser una de las que lleguen hasta la recta final de esta novena edición, que todavía no ha hecho más que comenzar. ¡Gracias!